Ah, ok. No la reluce porque estaba hecha mierda de antes. En vos no se puede confiar. Espero que le hayas avisado a tu noviecito que me traiga la guitarra. Aunque todavía no entiendo cómo pudiste dársela. Y yo no entiendo cómo caíste tan bajo, Pablito. Uy, nena, cortala con el descuento. No, no la corto nada. Digno hijo de Bustamante padre. Haces cualquier cosa para salirte con la tuya. ¿Pero no te das cuenta que lo hice para sacar a Facundo del medio, eh, y correr con vos? A ver, ¿por qué? Porque sí, porque me enferma que estés con él, es mi amigo, nena. ¿Vos te volviste loco? Sí. Fabio. Ahora cada uno tiene lo suyo. No, para, Facu. Sos un idiota, nene. Yo hice lo que sentía. Yo hice lo que sentía. Yo hice lo que sentía. Yo hice lo que sentía.